Garantizar el programa adulto mayor en sinfonía con la vida es una prioridad para la alcaldía de Pitalito Huila. Esta es una estrategia que busca brindarle atención domiciliaria, fisioterapia, cobertura en salud física y apoyo psicosocial a esta población. Mi nombre es Angie Caterina Imbachimedina, soy fisioterapeuta encargada del área de las visitas domiciliarias del programa adulto mayor en sintonía con la vida, el cual es un convenio que se da entre la alcaldía de Pitalito y la corporación Somos Colombia. Ella recibe las visitas, a las cuales estoy muy agradecida porque ella sufre de insuficiencia respiratoria, esto ya tiene como esos dilemas de enfermedades, entonces ella no puede ir por movilidad, ella no puede ir a los lugares a divertirse, al centro, no puede ir porque se le dificulta, tiene que estar siempre con el oxígeno y tomando muchos medicamentos, entonces por eso. Para nosotros es importante brindar al adulto mayor un acompañamiento permanente o constante para así poder obtener resultados positivos, ya que ellos son la esencia del programa, así como también brindar un apoyo a sus cuidadores, ya que en la mayoría de los casos son sus hijos, sus hijas o sus nietos, son personas cercanas y se les puede brindar un apoyo en pro del beneficio del bienestar a sus seres queridos. En el 2016 le dio un infarto cerebrovascular y él quedó paralizado todo el lado derecho, él no puede mover la cabeza, esto ya ahora con los avances desde que la fisioterapeuta allí vino, es mucho el avance que ha habido, es mucho mucho el avance que ha habido porque ya él mueve la pierna, él no podía mover la pierna ni el brazo para nada, y ahora si mueve la pierna ya se para en una varilla que le hemos colocado ahí en la pieza, él ya se para solito ahí, se alcanza a estar siquiera dos minutos, a mí ya es más fácil para vestirlo, para sacarlo, porque yo vi la que le hago absolutamente todo, entonces pues para mí ha sido súper bueno ahora, mucho avance mejor dicho, yo quisiera que, ay Dios mío que este programa continuara. Me siento muy bien atendida, ella me hizo donde yo le diga que me duele y me pone la mano, y me la puso y me sanó algo de eso, esto no tenía lastimado, hinchado, y me he hinchado gracias a Dios. Bueno, primero que todo, le doy gracias a Dios y a la Santísima Virgen por esta clase de programas que han proyectado en la alcaldía para las personas discapacitadas como es mi hermana, el avance que yo he visto en mi hermana ha sido mucho, ya que ella le ha dedicado tiempo, le ha hecho las terapias con amor, con juicio, y sobre todo pues es una persona muy entregada a su profesión.